FAMILY, por aquí tenemos hecho nuestro despliegue militar, nuestra primera batalla con esta facción de Pérgamo, nuestros soplitas de la milicia, ya puede ser una gran victoria, porque si no será una dura derrota que tengamos, que perdamos a hombres padres, a hombres hijos, nos quedemos sin linea sucesoria. Por aquí vemos estos soplitas de la milicia, por aquí vemos a los sonderos de Pérgamo y tenemos la caballería que ya la habíamos visto, noble de Pérgamo, yo creo que ya la habíamos visto en alguna campaña, que está muy chula esta caballería noble de Pérgamo, la verdad que sí, y también la caballería mercenaria Tarantina, que si me deja verla, por aquí la podemos ver entre los árboles. El terreno de la batalla es el siguiente, lo que vamos a hacer va a ser intentar tomar toda esta colina de aquí, y que si quieren subir, que suban, así que vámonos a ello, lo primero que vamos a hacer, vale, aquí no nos deja, deberíamos de movernos, yo creo que por aquí sería un buen movimiento. Perfecto, todo esto, y por aquí vamos a meter el control 2, perfecto, nos movemos, nuestros refuerzos han llegado, nuestro otro general, perfectísimo. Vale, tenemos a los dos generales aquí, que los vamos a llevar a uno ahí arriba, Eumenes segundo, es el más importante, Eumenes sí que puede caer, y vamos, que vengan. Bueno, formemos nuestra caballería Tarantina por aquí, vale, ¿dónde está el enemigo? Bueno, caballería mercenaria de la capa docia, están por aquí abajo, los cogeríamos en pendiente y los podríamos reventar, los podríamos reventar, gente. Pero vamos a ver si suben o qué puñetas hacen, creo que se van a quedar totalmente a la defensiva, y creo que nos viene hasta bien, avanzamos con nuestra línea de oclitas, por aquí, también avanzamos, vamos a meter a toda la caballería junta de momento al control 3. Mierda, he metido los honderos, control 2, honderos, por favor, vámonos, y a ver si les podemos empezar a reventar un poco, por aquí tienen honderos celtas, espero que no tengan más huertas por el lateral, porque si no, nos pueden reventar, están quedándose, actitud protectora totalmente. Vale, hay que esperar un poco, que no se cansen, están frescos, pero están metiéndose una buena pateada hasta allí, con lo cual, tranquilidad, por ahí van los honderos, los soplitas de milicia, que en cuanto podamos metemos un buen muroplita por ahí, un menes segundo, tú te vas a quedar al control 4, vaya, otra vez he metido, a ver, control 1, avancemos por aquí, por favor, ese control 1, y control 4, vale, es que tenemos la de los, esta deoplitas, que puede marchar también, uff, hay que dejarlos descansar un poquitillo, están cansados, gente, están cansados, vamos a dejarlos ahí, que recuperen, por favor, y estos, ahora sí, los vamos a meter al control 5, a un menes, va, hay que dejarlos descansar, tranquilamente, nos vamos por aquí con la caballería, vale, sin resuelto, tienen que estar frescos, si no, no podemos cargar allá por ellos, la verdad, sería un poco locura, hay que tener cuidado con esta caballería ligera, a ver si la podemos reinventar rápido, vamos, recuperamos, sin resuelto, ya están frescos, los honderos que están frescos, incluso podríamos avanzar un poquitillo más, por aquí, control 2, avanzamos, también con los soplitas, que los vamos a tener en la retaguardia, un menes en la retaguardia, ellos se van a quedar en una actitud totalmente protectora, con lo cual, vamos a avanzar, no nos queda otra, gente, que avanzar, de poco en poco, vamos a quitar velocidad, caballería, por aquí, por aquí, nuestros honderos, la caballería, el general que quede por ahí, control 1, vamos a meter muro plita, por favor, hay que cerrarse, vale, aquí tenemos alcance, no lo sé, tenemos más honderos, yo creo que los podríamos reinventar, si intercambiamos, bueno, ahí vamos a estar, de todas formas, a ver qué hacen, si cargan o no cargan, los honderos, que pasen, vámonos, vale, control 1, avanzamos un poco más, vamos a ver si arrancan con la caballería, si, si arrancan, parece que sí, volvemos para atrás, rápidamente, nuestra caballería, que venga por aquí, vamos a cargar primero con la caballería tarantina, por favor, por todo el flanco, lo más rápido que podamos, ahí está, y ojo, que no nos pillen la colina, si nos pillan la colina y nos cierran, estamos en apuros, vale, vamos, vamos, a por ellos, le hacemos focus ahí, cerramos la formación por aquí, vamos, 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 buen focus, necesitamos, buen focus, y esta no dura ni un asalto, esta honderos no va a durar ni un asalto, ahí está, se cae, pero de la mismísima se cae, haciéndole ese focus por ahí, caballería tarantina, que la tenemos aquí preparada y dispuesta para ir a la muerte, bueno, 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 lo que les cae de estos, hay que hacer un buen focus, como estábamos haciendo, de uno en uno, gente, de uno en uno, podemos meter a esta caballería, no, todavía tienen demasiado por ahí, vamos, esa honderos está fuera, estos libertos de leva nos los llevamos, cuidado que viene esa caballería, vale, les atacamos y nos replegamos, somos una buena unidad de caballería tarantina, nos replegamos por ahí, perfectísimo, por mucho que nos quieran coger, no nos va a coger, vamos a llevar a nuestro general ya, caballería, vuélvete por aquí, control 2, a meter caña, nuestro otro general que venga por este flanco, vale, este general por aquí, uf, lo ha sufrido, esta caballería, lo ha sufrido, gente, por aquí, parange, muroplita, por favor, ojo, que nos pillan toda la retaguardia, hasta dos donderos nos reventaron, gente, vale, cogemos estos tres, vamos a por ellos, esas dos donderos van a caer rápidamente, esta doplita es que lo sigue sufriendo, por aquí cargamos, inspiramos, esta de caballería ligera nos la llevamos, pero esta de caballería va a caer rápido, no, lo siguiente, tenemos que inspirar a nuestro general, creo que hemos inspirado, no, aguantad, honderillos, aguantad, esta de... unidades perdiendo con contundencia, what, combate igualado por ahí, vale, ganando con contundencia, perfecto, vamos, esta caballería tiene que caer ya, tiene que caer ya, vale, necesitamos todos los proyectiles por aquí, vale, nos comen la retaguardia, pero ellos también van a caer ahí, por aquí, vamos a ver si podemos retroceder, por aquí vamos a intentar cerrarlos, nos están metiendo todo lo que pueden ahí, vale, caballería, vámonos, hay que avanzar, caballería tarantina, por favore, oplitas de la milicia que van a caer en combate igualado, está sufriendo nuestro general, un menes segundo, vale, retrocedemos ya, por favor, esta caballería ha caído ya, ¿verdad? vamos, estos honderillos, volvemos a la batalla, omenes, vete por allí, y la otra caballería que venga por aquí lo más rápido que pueda, aquí tenemos que cerrar ya la formación, aquí vamos a cargar con estos soplitas, estamos aguantando bien, eso es lo principal, vale, caballería, nos vamos, combate cuerpo a cuerpo, se acabaron las tonterías por aquí, vamos a intentar hacer una buena carga, por aquí también, cargamos con un menes segundo, cuidado, no, un menes segundo, vuelve, vale, una carga por la retaguardia, sí, una carga por la retaguardia, sí, gente, nos quitamos a sus proyectiles de delante, cargamos por ahí también, vamos, 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 ¿dónde está un menes? Sal de aquí, por favor, estos honderos que sigan metiendo caña ahí, un menes sal, gracias, inspiramos, ahí está, a ver, la caballería tarantina está perdiendo aquí, ¿no? bien, vámonos, retrocedemos, hacemos una carga totalmente por la retaguardia, cargamos por allí, estos soplitas deberían de cargar, bien, esta caballería tarantina, vámonos, a muerte ahí, con los mercenarios, todavía seguimos chupando, eh, control 2, uff, vale, deberíamos de cargar ahí, vamos, vamos, que esto no está ganado ni mucho menos, eh, esto no está ganado ni mucho menos, tenemos a un general por ahí, no podemos cargar, se vienen abajo, vamos con todo, aquí tenemos que empezar a cerrar, ese buen muro plita, por aquí parece que se repliegan, se intenta replegar, nos están dando un buen focus, y eso no me gusta nada, eh, eso no me gusta nada, vamos, 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 vale, otra honderos por aquí, que sigan metiendo caña, se están viniendo abajo los enemigos, estadoclitas, es lo que hay, que lo luche, que lo sufra, vamos a aguantar un poco, nos quieren, quieren intercambiar, no sé muy bien lo que quieren hacer aquí, están cayendo, gente, vamos a ir a por su general ya, por favor, a ver si llegamos, decirme que sí, y aquí yo creo que los estamos aguantando, conteniendo bastante bien, deberíamos de cargar aquí, vamos a por su general ya, por favor, hay que expirar, expiramos por ahí, ahora sí que se han quedado totalmente en defenso, se han tirado con su general hacia adelante, estos libertos de leva los podríamos pillar, los, uff, los soplitas van a caer ya, eh, los soplitas van a caer ya, unidad perdiendo con... uy, 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 tranquilidad, tranquilidad, muere su general por ahí, vale, están empezando a caer ya, vamos, vamos, tenemos que aguantar, uff, todavía les quedan ahí, eh, todavía les quedan ahí, gente, pues vayamos a por ellos, nos revientan, las cosas como son, oplitas de la milicia a cargar, a ver si reventamos a su general ya, control 2, vamos, focus, focus, ahí a tope, ojo, que nos quebran por aquí, vale, vamos a llevar a nuestro general a lo lejos, vale, lo están sacando, eh, lo están sacando porque iba a caer, vamos a... no, nuestro general, salimos, salimos, no caigas, Eumenes, por favor, no caigas, Eumenes, corre, corre, Eumenes, madre mía, lo que nos están dando ahí, gente, madre mía, hay que reventar a todos estos honderos, pero ya, pero ya, hay que reventarlos, pero ya, gente, vamos, 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 por aquí están cayendo también, tiene que caer su general, tenemos más, uff, nos cae todo este flanco, eh, nos cae todo este flanco, nuestros hombres abandonan el combate, vamos, hombre, los tenemos que superar, tío, vale, esta donde nos va a caer, a la otra le queda bien poquillo también, vamos, vamos, está en el intercambio de proyectiles ahora mismo, eh, pero me sigue pareciendo que lanza más ellos, no lo entiendo, no sé por qué, vamos a por estos, control 2, vale, nuestro general por aquí, que lo tenemos por el otro lado, el otro general, ojo que intenta venir aquí, una caballería, tres de caballería, que nos van a cargar a nuestros proyectiles por el otro flanco, pero nosotros venimos por aquí, vámonos, tiene que caer ya, tío, tiene que caer ya, vamos, 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 este flanco es nuestro, eso lo sabemos, la caballería que está aquí a tope, esto nos lo llevamos ya, cargamos, vámonos, van a intentar llevar a esos libertos de leva, para aguantarlos ahí, pero va a ser que no, cargamos con todo, y estos honderos tienen que ser nuestros, vamos, 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 llevamos ahí, a esos honderos, vale, vosotros, empezar a meter caña a los flancos ahí, eh, nuestro otro general, por favor, hay que inspirar a estos soplitas, los soplitas están totalmente a la B, eso sí, salimos de ahí, perfectísimo, estos libertos de leva también van a caer ya, no sé dónde estará su general, eh, libertos de leva, vale, está aquí su general, vamos a meterle caña, hacemos una pequeña carga por aquí, a estos libertos, inspiramos a nuestro general y tendrían que ganar aquí, no, está siendo atacado, ganando el combate, entusiasta, ahí está, muertísimo, no quiero que muera, eh, un menes segundo y tiene 29 solo ya con la caballería, vamos a hacer una carga por aquí, por la espalda, por aquí, al generar el enemigo ha muerto, perfectísimo, atacamos por ahí con todos los honderos, este flanco que parece que va a caer, vamos a ayudar un poco, el resto de la caballería que tenemos, estos libertos de leva, vamos a aguantar por ahí, vamos, a por el jinete que queda, una de nuestras unidades ha quedado sin munición, buff, lo peor que nos puede pasar, eh, que nos quedemos sin munición, gente, esto es lo peor que nos puede pasar ahora mismo, vale, vamos a intentar hacer una carga por aquí, un menes, no lo sufra, no, quédate ahí mejor, quédate ahí, a ver si no lo vamos a pasar mal, una de nuestras unidades ha quedado sin munición también, vamos por aquí, por favor, no, nuestro general ha caído, un menes, vaya forma, no, pues ahora sí que lo tiro, entonces, que no muera un menes segundo, eh, porque la liamos, joder, justo al final de la batalla, siempre nos pasa lo mismo, gente, siempre nos pasa lo mismo, eh, las batallas disputadas, vamos, seguid metiendo caña aquí, los llevamos, todo el control 2 menos estos, que se piren, vamos, tienen que caer ya, les hacemos una carga también por aquí, no, nos venga por los que tienen proyectiles, eh, no, esta caballería, vale, carga por la retaguardia, vamos a estar ahí, ahí, de todas formas, eh, muy ahí, ahí, la verdad, vamos, cargamos con todo, totalmente a la desesperada, les cargamos por ahí, vamos, buah, no me lo puedo creer si perdemos esto, eh, oplitas de milicia, ¿por qué están metidos los honderos ahí con todo, tío? No lo entiendo, no tienen a su general ni nada, vamos, tienen que caer ya, salimos con los honderillos, cargamos por aquí, vale, meter caña, los que pueden meter caña, meter caña, por aquí, eumenes, vamos a expirar, vale, los expiramos, control 2, metemos caña, por favore, vamos a estar ahí, de todas formas, eh, ahí, ahí, vamos, nosotros tenemos proyectiles, con lo cual deberíamos de poder reventar, pero tenemos menos, muchas menos, atacamos, gente, atacamos, honderos, por favor, tenemos mucho menos infantería, eh, hay que contar con ello también, estamos con el muro plita, pero no sé yo si será suficiente, la verdad, vamos, esos honderillos por ahí, por favor, aquí está la clave, si logramos vencerlos ahí, es que si perdemos un menes segundos va a ser una debacle, en esta batalla, vale, por aquí van a caer ya, vamos, estas dos también parece que van a caer, esos soplitas de milicia que caen, vamos, 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 estamos haciendo fuego, amigo, pero es lo que hay, estos dos van a caer también, sufren todos los proyectiles, esta no ha caído, 24 hombres todavía, eh, vamos, 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 vale, ese ha caído, nos los llevamos, vamos a por estos y quedaría este flanco, que yo creo que los podemos reventar, les hacemos un sangus por ahí, tendrían que caer rápidamente estos libertos de leva, ya han caído y ahora con todos estos hombres les atacamos, aunque la carga no va a ser muy eficaz, pero bueno, aún así, vamos a por ellos y que les empiecen a caer estos buenos proyectiles que están luchando hasta el final, eh, unos libertos de leva, ya me contaréis vosotros cómo está aguantando la moral de estos libertos de leva, vamos a por estos, se tienen que rendir ya, les hacemos sanguis, podemos inspirarnos, incluso podríamos, no, no lo voy a llevar, a ver si nos lo van a reventar, eh, ahí está nuestra la victoria, sufrida la victoria, victoria costosa, victoria totalmente, pirrica, dos mil hombres, mil cuatrocientas, veintinueve perdidas, aquí sufrir un auldo encées de la victoria, Gracias.